Hola a todos, separes de nuevo canal y vamos a continuar con Zelda One of Time aleatorio Y bueno, vamos a ver la ciudad del castello No vamos a poder superar un menos juego antes, de nada quiero conseguir las rupias que hay aquí arriba Porque me van a ir bien Y aquí dentro creo que hay una araña Dentro de unas 3 cajas Vale, a ver si puedo matarla con esto Bien, otra llave Ah, por cierto, no he podido arreglar lo de que me salgan cofres en la montaña No sé por qué, no sé cuál es lo que tengo que hacer Pero bueno, realmente da igual porque sé a dónde puedo llegar Vale, tenemos un escudo ahí y bombas Lo que pasa es que creo que estos son solo bombas y no son el saco de bombas Y esto me debe tenerlo, pero bueno, como no sé el precio Vale, a ver la otra tienda Yo la veo Esto interesante Muy caro Vale La bomba no la puedo comprarla porque no tengo el saco de bombas Vale, este minijuego sí que lo podemos hacer Porque aunque no tengamos el terachinas No os permitirán hacerlo 200 rupias, sí, sí Estoy acostumbrado al de la 3DS y esto es un poco raro Bueno, ahora creo que están las de aquí No, bueno, si he fallado una solo Bueno, pues me he quedado sin rupias Vale, ya lo ha de después Creo que podemos hacer algo más Si no consigo las de fuera del castillo y ya está A ver ¿Qué nos dan aquí? La música del bosque, imagino Sí Vale Voy a marcarla Bien Un segundo Vale, bien Y aquí tenemos otra araña Casi No No acabo de calcular bien la distancia Bueno, pues nada Perfecto Vale, ahora esto seguramente nos va a abrir bastante cosa Voy a verlo Sí, ha abierto bastantes cosas Vale, esto ahora podemos ver lo que decía ¿Veis que la ocarina sale ahí? En los botones de dirección Pues ahora lo puedo usar Bueno, pues con esto Hemos abierto bastante cosas Porque ahora podemos cambiar La hora del día Que ayuda mucho Y llegar A ver Podemos llegar a la tumba Del cementerio Y seguramente varias cosas más Pero no Bueno, podemos entrar a los templos Bueno, solo al de El desierto El otro necesitamos Ah, ya no está Ah, no se hace falta El gancho Para el otro Bueno Tenemos 20 Creo que lo que voy a hacer es Pasarme un rato Rompiendo esto de aquí Como siempre He dado muchas rupias Vale, pues he conseguido Algunas más Porque Así podemos hacer un minijuego más Y por si acaso Fallo alguna vez Vale, vamos a superar Este de aquí Ah, solo es de noche Este en el juego O qué Ni me acordaba Vale, voy a superar este Bien Y me dan nada, ¿no? Bueno, tenía que terminarlo Vale Vamos a probar Este de aquí A ver si me lo puedo pasar A la primera Y ver qué tipo de recompensa dan El tira chinas Vale, esto tengo que conseguirlo Primero Bien Vale Creo que ahora sale por aquí Ah, no Arriba Vale Vale Creo que este Va bien también Sí Ahora es el que sale al lado, ¿no? O sale en medio Vale Si salieran de en medio Esos A ver si puedo hacer algo así Venga No Creo que ahora va muy arriba Y no sé cuántas me quedan Porque el juego no No me lo dice No Venga, venga Vale Bueno, por fin Tenemos un arma que no Que es fácil de recargar Sí, un octuro que no he conseguido Vale Voy a marcármelo Y ahora se me van a abrir bastantes cosas Por ejemplo Ya podemos terminar Bueno, no Aún no podemos terminar Al templo Del bosque Bueno El árbol de co Y había otra recompensa Pero de momento No vamos a hacerla Porque no puedo Y voy a conseguir Algunas rupias más Vale Creo que tengo ya Suficientes Vamos a probar Esto Vale La canción del sol Vale Hemos conseguido Un champiñón Vale Vale Esto está abierto Ahora Bien Pues venga Vamos a sacarnos Lo de encima 10 rupias Solo Venga Vale Y esto es fácil Porque si hacemos así Ya hacemos La respuesta correcta Y seguramente En el final Nos va a salir algo Sin sentido Ya lo estoy viendo Creo que lo pienso Si la última Dan Rupias rojas Quizás sea Más interesante Conseguirlas allí Bueno Da igual Porque Está la forma Rápida de conseguirlas Ahí en el principio Sí Nos dan rupias rojas Me imagino Que hay Una Más Ah no Esta es la última Oh Un saco de bombas ¿No? A ver Sí 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 Pues mejor Porque ya tenemos Otro tipo De arma Vale Pues ha Valido mucho La pena Vale Es este De aquí Y ahora nos sigue ¿No? Sí Y tenemos Que llevarlo A esta casa Que hay aquí Aquí Mira Ya hacía bastante Que no conseguíamos una Vale Seis Y voy a marcarme Todas estas cosas Vale A ver Que más tenemos Las dos tiendas Ah sí Hay otra tienda Por aquí Me veo al redado ¿Qué hay algo? Bien Aquí había otra tienda Creo que es Esto Ah aquí está Vale A ver Que tiene Vale Esto es importante Tenemos que conseguirlo Así que Habrá que encontrar La cartera grande Esto me lo podría llegar Pero creo Voy a guardar las rupias No, no la quiero Y nada más Nada más interesante Como que veo Vale Pues Podríamos volver A probar este nuevo juego A ver ¿Qué es? Rupia De 50 Bueno Si gano Bien Pero si no También Ah Justo Ya está Bueno Ha hecho 20 rupias Pero cuesta 50 Vale Pues ¿Sabéis qué? Voy a marcarlo Porque Como realmente No No me voy a molestar Ah Podemos hacer una cosa Te acabo de dar cuenta Como tengo La canción Y la ocarina Podemos Ir al lugar Escondido ahí Y ver Que nos dan En el lugar Que Bueno Cuando rompemos la roca Ya hay una hada Estos en principio Dan cosas Cosas interesantes Si tenemos la máscara De la verdad Y también he puesto Por si En algún momento Se me hace muy difícil En el Templo del tiempo Nos darán Información De Donde están Las Las tres piedras Por si acaso En algún momento No las conseguen Encontrar Porque bueno Ahora mismo Nos podrían dar una No Los mensajes Que van saliendo De verdad Algunos Wow Que bien Y sabe Lo mejor Es que cuando Conseguemos todos Que los vamos a conseguir No me van a dar Nada interesante Ya lo estoy viendo Vale Voy a marcarme Este Vale Al lado del castillo Hay Un lugar Ya se está haciendo De noche Por alguna razón Vale Esto es lo que decía Y a ver si hay que Sale algo interesante Aunque tampoco Ya no esperé mucho Porque Ha salido bastante Cosa En Esta parte Aquí no había Una daña Creo que Me he Me he Hocado De Bueno Dejádmelo contar Porque creo que había Ah no No Era un cofre Vale Vale Ya se ve Creo que es Esa roca Que hay ahí Si me dais El mapa Veis Estoy ahora mismo Es Al otro lado Del rancho Que ven que me dan Bombas Estos Solo las voy Consiguiendo Vale Venga Y tenemos Otra llave Del fondo De el pozo Vale Aunque Hasta que no consiga La canción De las tormentas No me va a servir De nada Bien Y ahora Hay Hay otro más Justo antes De entrar En el lago Vale Y hay otro más Pero Es uno de esos enemigos Que nos vende objetos Pero no sé Qué nos va a vender Ni a qué precio Así que no sé Si podré hacerlo Bueno Otro de estos Voy a marcarlo No sé exactamente Cuánto tiempo Llevamos Porque Yo en Mi tiempo Llevo Media hora Grabada Ahora mismo Pero Como habré Cortado Bastante cosa No sé Voy a seguir Un poco más Vale A ver Qué Queda Aquí Una llave Me ha costado De rupias Bueno Vale Como me va a servir En algún momento Vale Lo marco Segundo Al final del Vídeo Os mostraré Cómo va quedando El mapa Venga Por aquí Y aquí en el lago Podemos hacer Varias cosas Una es Lo de la canción Que podría hacerlo Ya para Tenerla Pero hasta que no tenga El gancho No me va a servir De nada Y solamente Me voy a olvidar De cuál Le he puesto Así que Bueno Creo que Primero Voy por orden Hay una isla Aquí en el lago En donde Aparece Bueno Hay Un lago oculto Ahí Donde está El búho Y no sé Por qué no aparece La tumba Ahí está No No me deja Tengo que hablar Con él No, no, no Salto Porque es que No quiero que Se me lleve Porque creo que Te lleva al castillo Creo que en esta zona El tiempo Cambia Al momento No hay teletransporte Vale Sí, bien Y ahí tenemos La araña Ahora con el Tenerginas mismo No No sé por qué Estaba pulsando La de parir Más rápido Ya veo jefe Del templo Al bosque Vale Bueno Cuando consigamos El arco Pues podemos Ir a por él Porque no sé Si es necesario En todas Manmorras Hacer todos Los puzzles En esta versión Imagino que sí Bueno No sé Ya lo veremos Los vamos a hacer igualmente Porque Los que nos den objetos Pues Nos interesan Venga Por aquí Y estos espero Que no vendan nada Porque tengo Porque tengo muy pocas rupias Vale Dice otra cosa Ah Pero no Déjenme verlo Un momento Sí Deben vender Cosas Bueno No los voy a apuntar De momento Porque Hasta que no tenga Más rupias No puedo hacerlo Y ahora No 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 Tú no Tengo que ser Por si puedo llegar A esa daña Que me parece Aquí Creo que no 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 llegaría Bueno Bueno pues nada Vamos a hacer Lo de Los peces Y Y lo creemos Ah por cierto ¿Qué es lo que hay aquí abajo? Donde debería haber La botella ¿Esto qué es? Ah Vale De una araña Pues nada Ya vendremos Más adelante Vamos a hacer eso Y Creo que terminamos Y para el siguiente Creo que Lo que podríamos hacer Es Volver al bosque Y Bueno Antes de ir al valle Que hay un par de cosas Que se pueden conseguir Bueno Depende De lo que nos den aquí De recompensa Claro Espero que no cueste 20 rupias Sí Cuesta 20 rupias Bueno ya hemos vuelto He tenido que ir hasta la ciudad Para Conseguir más rupias He conseguido unas cuantas más Porque así Ya las tengo Así Vengamos a terminar Este nuevo juego Que Era bastante fácil Según recuerdo Vale 20 rupias Eran Vale Vamos a buscar Uno Grande Creo que Ese de ahí Aunque no ha llegado Vale Un momento Bueno Este de aquí También es bastante grande Me pregunto Si vamos a saber El peso Que tiene el pez A capturarlo Porque si no Tendremos un problema Bueno Por el tamaño Ya imagino Que sabré Es bastante grande Diría que está bien Este Vamos a mostrárselo Creo que es suficiente Sí Ah Gracias Sí No nos han dado Las flechas de luz Sino que era Esto Uno de los Cofres Que te Congelan Bueno Bueno Pues esto Esto ya Esta parte La hemos terminado Así que Bueno Voy a marcarmelo En un momento Y Ya que estamos Voy a mostrarles El mapa Dame un segundo Aquí Vale Voy a marcar Esto de aquí Que ya no lo habéis visto Lo de Aquí abajo En el templo Y Bueno Así es como lo tenemos Ahora mismo Lo de la montaña Ni le hagáis caso Porque aún no podemos llegar Y hay un Par de cosas Que Tendríamos que mirarlo Con Con una araña más Podríamos conseguir El primer premio Y en el Vale Creo Hay Por lo menos Dos cosas Que se pueden conseguir Así que Creo que Empezamos Yendo por ahí En el siguiente Vídeo Y luego veremos A los Bosques perdidos Y al árbol Dego Así que Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos veremos En el siguiente Recordad que Os dejo En la descripción Las herramientas Para jugar A A este Bueno A esta modificación De celda Así que Bueno Si os ha gustado En el primer vídeo Recordad que Al principio Tendréis El código Para jugar En este mismo En esta misma Persona aleatoria Que tengo yo Pero os recomiendo Que hagáis La vuestra propia Así que Bueno Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente vídeo Adiós Tendréis 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 Tendréis